Medellín ofrece a todos sus visitantes un sinnúmero de atracciones, arte, cultura y deporte son algunas de las actividades que se pueden disfrutar en la ciudad. En el abanico de opciones el Museo de Antioquia se convierte en una excelente alternativa para pasar un buen rato. Ubicado en el centro de Medellín, contigo a la estación Parque de Berrío del Metro, el Museo de Antioquia es eje de las muestras culturales y artísticas que llegan a la capital antioqueña. Allí se encuentra la colección Botero, conformada por 108 obras realizadas en diferentes técnicas por el pintor y escultor antioqueño Fernando Botero. Además, en sus múltiples salas se pueden apreciar obras de artistas como Pedro Nel Gómez, Francisco Antonio Cano y Manuel Uribe Ángel, entre otros. El museo cuenta además con una colección de piezas de arte precolombino, rocas, minerales, colecciones de estampillas y algunos retratos de próceres de la independencia. En los alrededores del museo se encuentra la Plaza de las Esculturas, con 23 obras monumentales donadas por el maestro Botero, entre las que se destacan La Mano, Caballo con Bridas, Mujer con Fruta, El Gato y Adán y Eva.